¿Para qué nos trajiste este niño? Para reírte de nosotros y hacernos sufrir como unos miserables. El mejor estreno de Nova. ¿Cómo pueden pensar que maté a alguien? Te amo, Lucía. No tengo que atraparte. Los Miserables. De lunes a viernes a las 9 en Nova. ¿Cómo pueden pensar que maté a alguien?